Bien, gracias Yerlian, muchas gracias a Francis, a los muchachos, a los técnicos. Miren, yo quiero apelar hoy a la conciencia ciudadana. Ay, sí. ¿Qué? Sí. Tú dirás. Adelante, hermano Pablo. El hermano Pablo, sí. Un mensaje a la conciencia. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. El hermano Pablo es peruano. Ah, porque no eres tan jovencito. Es que yo he trabajado aquí muchos años en la empresa y me tocaba ponerlo siempre tempranito. Sí, a él le decían el hermano Pablo, como al rubio le decían Rubio Calimán, porque el rubio era quien ponía la novela de Calimán. Sí, sí, me acuerdo. El hermano Pablo es peruano. Él no es cura realmente. Él es como un animador, asamblea, una gente de esas. Como un diácono, un pastor. Exacto, exacto. Pero un tipo con unas historias bastante interesantes. Y además una forma de llevarla al público muy distendida, muy amena, que te ayudan a comprenderla. Miren, yo lo digo porque una de las cosas que nosotros tenemos que mejorar, pero con tiempo, hacerlos rápido, comenzar a trabajar en eso. Y mucha gente no se preocupa por ello. Es el tema del tránsito. Es el tema de utilizar las vías públicas. Bueno, nosotros tenemos un serio problema en este pueblo, en este país. Pero vamos a hablar del micro, vamos a hablar de San Francisco de Macorizo. Yo vivo en un lugar que es una de las avenidas más transitadas de la ciudad, donde cada cinco o seis segundos pasa un vehículo. Más o menos, o quizá menos, yo no lo he medido, quizá menos, yo no lo he medido, pero por ahí debe andar. Ahora bien, la gente pierde, olvida el más elemental de las formas de conducir, que es la gentileza. ¿Por qué? Porque la gente, cuando tú estás parado, que quieres cruzar una calle, por tu necesidad de ir a aquel lado, la gente, nadie se para. La gente, cuando tú estás parado en un semáforo, cuando servían los semáforos, y cambiaba de rojo al verde, al quinto nanosegundo, y los que saben de computadoras, saben de lo que estoy hablando, te tocaban bocina para que tú arrancaras. Sí. Y hay gente incluso que te toca bocina con el semáforo en rojo porque dice, no viene nadie, métete, crúzalo, cómete el semáforo en rojo. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en manos de la gente y decirle que eso ayuda a la convivencia. O sea, ¿cuántas cosas no se evitan siendo respetuosos del derecho que tienen los demás de transitar? Es decir, tú lo que propones, lo que yo llamaría una conducción cortés. Claro. Que haya cortesía y que haya paso. Claro. Mira, yo te digo la verdad, yo tengo que, yo paso por esto diario. Lo que pasa es que ya yo me he puesto una coraza. Para yo salir de mi casa en la avenida de los Mártires, número 5, que es donde yo vivo de hace 20 años, para yo salir de ahí, yo tengo que esperar que a alguien le dé la santa voluntad, por no decir otra cosa, de reducir la velocidad o de permitir que yo dé el giro para atrás. Y cuando lo hago, que hay espacio, tú ves la gente tocando bocina, porque nadie se para, nadie se detiene. Aún cuando tú estás saliendo, la gente te toca bocina, párate que yo voy primero. Pero por favor, párese un segundo, déjeme salir y deje que el tránsito siga fluyendo, porque eso es lo que, eso es lo que se estila. Y otra cosa, he tenido graves dificultades, muchas dificultades con el tema de ocupar la entrada de tu casa, de ocupar la entrada de tu garaje. He llegado, yo lo que digo, yo digo lo siguiente, a mí, mi mujer me pelea, me dice que yo no puedo actuar de esa manera, pero miren, yo, el que se me para más lo choco. He tenido, sencillo, sencillo. He tenido que llegar a eso. De forma corte. Exacto. Pero he tenido que llegar a eso, y yo digo, ¿cómo es posible que la única manera de que la gente entienda en este país es a la mala? Ok, comportándote como un perfecto animal. Mira, Francis, en una ocasión, cuando estaba funcionando a plena capacidad la casa de Belén, que me queda casi al frente. Hay un señor que se estaciona mal, ocupándome la mitad de mi entrada. Una parte, no la mitad exactamente, pero sí una parte que no me permite, porque la gente tiene que entender que tiene que darte un margen cuando se estaciona, porque cuando tú haces el giro, cuando tú haces el giro en el vehículo, ¿verdad? Hace esto, entonces, si está muy pegado, te puede chocar aquí, o se te hace difícil a ti salir. Y ahí no se puede salir recto, porque eso es una avenida de tres carriles. Bueno, pues el asunto es que yo salgo, me estoy poniendo una camisa que iba para mi trabajo, y le digo al señor, mire, ahí donde usted se paró, no hay posibilidades de que yo salga bien, porque usted sabe que tengo que dar el giro. Y hace así, mire, dice, no, pero eso está bien ahí. Digo, no, échese un chisma hacia adelante, o hacia atrás, que hay espacio, y usted, para que yo pueda salir cuando me vaya. No, no, usted sale ahí, además yo voy a la casa de Belén a rezarle a Dios, que yo que yo soy un hombre de fe. Digo, sí, pero usted me está limitando en cierto modo mi trabajo, muévamelo. No, no, digo, se lo voy a chocar el carro. Pero, efectivamente, cogí esa camioneta y le di, titúa, le rompí la mica, le tumbé el bumper, y cuando el señor vino de rezar, nada más se puso la mano en la cabeza. O sea, Tuntomena, que están ahí siempre parados vendiendo, le dijo, vaya a la procuraduría a cobrarle, que es el procurador. Y el hombre nada más se puso la mano en la cabeza. Pero, santos remedios, jamás volví a haberlo estacionado cerca de mi casa. Qué cosa, ¿eh? Entonces, yo digo, yo me porté como un perfecto idiota. Eso yo lo reconozco. Pero, carajo, ¿cómo es posible que en un país de gente que se dice civilizada tengamos que actuar de esa manera para que la gente te respete y respete el derecho que tú tienes y el espacio que a ti te corresponde? Yo lo que pido es, yo lo que le pido a la gente es que cuando salga a la calle reflexione. Señores, yo me he estacionado en mi oficina. Ese es otro problema. Ah, sí, tú tienes problemas ahí. Y eso es un problema, mira, hay un solar que no es mío, es de Tony, pero Tony, que es un muchacho sumamente gentil y solidario, me dice, vamos, ponle un candado a eso y estacionate ahí, utilízalo como parqueo para tu oficina. Y yo lo estaba haciendo, pero eso es un problema, porque la gente se te paraba en el mismo medio y llegué a llamar a Canela un par de veces para que me andara a la grúa. Por cierto, nunca vino a la grúa porque siempre había un problema. No podía venir, pero bueno, por lo menos había cierta disposición. De parte del ingeniero Canela, pero lo llamaba porque se me paraban medio a medio, medio a medio, viendo que hay un parqueo, que hay vehículos ahí dentro. Pero la gente piensa, no, como la puerta está cerrada, esos vehículos no salen ahora y se estacionan. No debiera uno, cuando es una norma que la ley dispone, no debiera uno estarle poniendo un letrero a la entrada de tu casa que diga no estaciones, que esto es un parqueo. Óigame, es increíble, señores. Tenemos que mejorar. Pero no es un problema de la sindicatura, no es un problema de que los semáforos no funcionen, o no es un problema, no. Es un problema de nosotros como ciudadanos. Tenemos que entender que vivimos en una sociedad con más gente y que esa gente tiene su espacio que uno tiene que respetar. Que una de las normas más elementales de la debida conducción es la gentileza, es el respeto al otro, es pararse y darle paso a una persona. Miren, es tan tal que en este país usted se para para que alguien pase y esa persona se queda igualita. ¿Ustedes saben por qué? Porque no están acostumbrados a que un... A aquella cortesía. Exacto, no están acostumbrados a que un conductor se detenga para que usted cruce la calle. Usted tiene que hacerle así. En otro lugar, no esperan eso. El conductor se detiene y el tipo cruza sin problema porque sabe que el conductor se va a detener. Pero aquí no, aquí hay que... Aquí usted se para... Usted a partir de ese momento es un bicho raro porque actúa completamente diferente al resto de la gente. Usted se para y la gente se queda igualito sin cruzar, esperando a ver qué es lo que usted va a hacer porque no está acostumbrado a eso. Fíjense hasta dónde hemos llegado. O sea, es una... Y nosotros tenemos muchos vehículos. Ya el parque vehicular de la República Dominicana y el parque vehicular de San Francisco de Macoría es bastante amplio. Fíjense que hay... Aquí usted no encuentra casi un parqueo en las calles. No lo encuentra. Precisamente por la gran cantidad de vehículos que hay. Y definitivamente mucha gente manejando sin esa debida cortesía, sin ese debido respeto al espacio de los demás. Vamos a hacer una... Vamos a entronizar un poco. Vamos a hacer una mirada interior para darnos cuenta de que no estamos actuando correctamente en el sentido del manejo, de la conducción adecuada, del uso del tránsito. Y vamos a ver si podemos comenzar a cambiar y a pensar en los demás. A pensar que cuando usted se estaciona mal en un lugar, usted le está creando un problema a otro. Usted no sabe qué situación se le puede presentar a esa persona de urgencia que necesita sacar su vehículo y usted le está obstaculizando su vehículo, su salida, perdón. Entonces, hay que pensar en todo eso. La gente con un muchacho chiquito que se te enferme de un pronto y un carajo mal estacionado que no te deje salir. Eso es desesperante. Vamos a una llamada telefónica. Adelante. Buenos días. Gracias, buen día. Bendición para mí. Madre. Buenos días. Buenos días, doña Inca. Corroborado con lo que tú, con tu comentario, amado, tú sabes también por qué la gente no avanza cuando el conductor le da paz. Porque a veces vienen un motorita y te los llevan. Ah, también. El motorita no obediente. Que hay un ingrediente de los motoritas. Ah, sí. Han habido dos accidentes que yo he presenciado. Sí. No hace mucho. Hace 15 días uno y a un mes quizás atrás otro. Porque creen que el vehículo que está delante está detenido porque quiere y no es que le está dando paso al otro carro y salen de atrás. Tienes razón. Y chocan con el carro. Es verdad. Exactamente. Es verdad. Por eso es que mucha gente no cruza de alguna vez cuando el conductor de un vehículo de cuatro ruedas le da el paso. Sí. Allá en la salida de mi casa. Gracias a usted. Usted sabe también que otro problema. En la salida de mi casa, donde mami, hay que esperar que un cristiano tenga la cortecita, deje pasar, o de lo contrario, tú te debes de meter, como dice el cuñado mío, a la cara y perro. A lo que venga. Otro problema es... Porque no dan paso ahí en la... Antonio Guzmán, frente al Coro de la Altagracia, para uno salir de la obediencia. No, no. Eso es... No, no. Eso es terrible. Y otro problema es que también en algunas intercepciones que yo pido al ayuntamiento que haga un estudio de a ver si mi propuesta funciona. Pero hay un problema aquí. Es el lugar donde se estacionan los vehículos, o sea, la acera de estacionamiento que dispusieron en su momento. Hay lugares donde tú tienes... En muchos lugares tú tienes que llegar hasta la mitad de la calle para poder ver si viene vehículo en sentido contrario o no. Es decir, le voy a poner un ejemplo práctico para la gente... Para que la gente me entienda. En las ribas, con Colón, frente a Inemé, ahí, cuando usted llega a esa intercepción, para usted ver si por la Colón viene alguien que le permita a usted pasar, porque ahí no hay semáforo, no hay semáforo, ni hay tampoco ninguna señal. Usted tiene que meterse a la mitad. Y eso es... Casi cruzar. Casi cruzar. Y entonces, cuando usted viene a ver, se produce un accidente. Se han producido varios. Y los motoristas, que son ángeles del averno, con eso no hay manera de uno razonar, porque el motorista cree que cabe por cualquier sitio. Y el que está detenido delante por precaución y dando paso a otro es porque está haciéndole perder el tiempo. Y pasa lo que dice doña Lourdes, que acaba de darnos un ejemplo de lo que realmente pasa. Que mucha gente se queda y no cruza esperando que venga el motorista. Exacto. Sí, porque han pasado varios accidentes así. Salen de atrás, ¡fum! Bandeado. Yo pienso que todos tenemos que poner de nuestras partes. Yo pienso que tenemos que para... Olvídense de la ley. Vamos a tratar de ser mejores conductores, mejores usuarios de las vías públicas cuando salgamos a la calle. Lo que yo llamo ser ciudadano pleno. Exacto. Vamos a una llamada que tenemos. Adelante. Buenos días. Buenas, mi amigo Franco. Buenas. Gracias por llamar. ¿Quién me habla? ¿O quién nos habla? Fortuna le habla. Fortuna. Ah, hola, hola, hola. Adelante. Pero uno de los que más se parquean más son los motoristas. Un motorista coge hasta cuatro parqueos. Es verdad. Daña los parqueos de la ciudad. Lo daña los parqueos. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Ese es otro tema, el tema de que... ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque nosotros no pensamos en los demás. El dominicano... Resuelve lo suyo. Es un... Exacto. Es un individuo totalmente egoísta. Pero mira eso que dice Fortuna. No, no, es verdad. A cada momento, porque la gente no tiene la comprensión que la ciudad a la vez es un parque vehicular donde tienen la oportunidad de circulación todos. Y cuando uno se parquea en un lugar con excepción el caso de nosotros que tenemos oficina permanecen los vehículos nuestros en el perímetro no en el frente necesariamente. No, claro. Pero en el perímetro los motoristas van creando una situación que también entre un vehículo y otro se parquean de forma incorrecta. No, y que tú te das cuenta y dices si el motorista se hubiese estacionado bien ahí cabe otro vehículo. Correcto. Y a veces pasa con conductores también. Correcto. Si se estaciona bien cabe otro vehículo porque hay que pensar en los demás, señores. En los supermercados pasa siempre que hay vehículos que cogen dos parqueos. Sí. Se meten como quieren, señores. Gracias, amado. ¿Hay otra llamada? Así, hay varias llamadas ahí. Adelante. Buenos días. Buen día, buen día. Aquí en el teléfono. Habla Marino Minaya. Marino, buenos días. Gracias por llamar. Para hacer un comentario sobre una situación que se está dando aquí en la Salcedo con Cristino Seno. Allá arriba. Ahí se han producido alrededor de siete o ocho accidentes que consigo han traído tres o cuatro muertos. Yo hablé con el tíndico. Se le cayó la llamada. Se cayó la llamada. Trata de llamar nuevamente para que... Bien, con la llamada de la línea aquí también ahora. Ok, adelante. Buenos días. Sí, buenas. Hola, buenos días. Buenos días, mi querido panelista. Yo creo que los funcionarios nada más piensan en sus cheques, no en resolver los problemas de la ciudadanía. Ay, no diga eso porque deben intervenir los funcionarios del ayuntamiento porque eso es hundirnos a los poblanos. Así es que ya lo saben, ellos deben... Nosotros votamos responsablemente. No expusimos a que se nos pegue el COVID, pero también ellos tienen que responder. Alguien viene a ver que después nos ayude con eso, con ese problema que hay aquí en San Francisco. Pero hay un tema personal muy serio en este tema que yo he traído y es el asunto de que cada quien debe entender que no vive solo. vivimos con más personas que tienen derecho y tienen un espacio. Ustedes me han escuchado que cuando he reclamado a la función pública municipal al ayuntamiento siempre le pongo la atención que el ciudadano tiene otra parte, una participación importante en la solución de los problemas porque tenemos deberes y nos llama ese deber a que dispongamos de la basura en el lugar correcto, de la forma y el día correcto. un ejemplo, que evitemos hacer lo que dijo la denuncia de ayer de la calle Castillo Arriba que están haciendo vertederos públicos improvisados. Bien, miren. Y eso hay que hacer hincapié. Gracias.